Ummm… Oh… ¡Hola! ¡Comara-Kun! ¡ valores! ¡Lo encontré por… ¡El régimen ha incorporado! ¡Resgenido! ¡ M ¿Creo? Pero si piensas queais y te enviaron un vamos con vuestraskeeper y si no Blackburn no queréis llegar aiste a ver trail de postface ¿Y ahí? Es donde entro yo Yo quiero ser amigo de ese wey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más que chico tan cool Metientas, metientas Hagámoslo Eso no es algo bueno, ¿verdad? 10 segundos más tarde Nah, ¿tú? Sí, 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 aunque eso suene imposible Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé qué contestarte Chá, oílo ¿Cómo digo? ¿Y ahora qué? Bruce se quedó helado Está privado Tal vez no hay audio, revísalo No pensaba que esta mierda iba a funcionar Algunos centímetros más tarde A ver, a ver, ¿qué pasó? No me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto No está bien esto, ¿eh? Alan, ¿qué pendejada hiciste? Un hombre es difícil Pero Comura-kun Me gusta jugar con mi Unica Te quiero ¿Qué esperas, mi amor? Ya, habla, habla ya Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi ¿Qué bonito que es el amor joven? Amor del bueno Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura Ya es suficiente de Blizz Blast y Gim Ham, Reverendo, vaya al grano, maldita sea Atentos ahora porque este momento es magnífico Me gusta mirar de lo que está en el mundo muere por paro ¡Gracias! 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 Ok, no esperaba esto Medio segundo después Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír No, ¿qué? Todo esto es una exageración Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien, pende No, señor, la historia aún no acaba No, 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 no Vaya que fue una historia larga Pero ahora si llegamos al final Ahora si que se arme la carnita asada De festejación ¡Suscríbete al canal!